HCI Collab, red colaborativa para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de interacción humano-computador a nivel iberoamericano. Un año de webinars en interacción humano-computador. Bienvenidos a esta sección de webinars año 2021. Hoy nos acompaña Afra Pascual Almenara desde la Universidad de Lleida, Madrid, España, con el tema evaluación de la accesibilidad web. Buenos días. Comenzamos nuestro cuarto webinar de HCI en Ibarra América. Bienvenidos sean todos ustedes a estas presentaciones de webinar que cada mes tenemos el gusto de reunirnos, analizar temas relacionados a HCI, interacción humano-computadora. Dentro de la comunidad de HCI Collab tenemos esta posibilidad de hacer esta difusión de propuestas, de trabajos que están llevados a cabo en Iberoamérica y bajo el auspicio de la AWIP y lo que es AIPO. Para la comunidad de HCI Collab tenemos el gusto, esta vez, de dos investigaciones que se llevan a cabo en España, por parte de la doctora Afra de la Universidad de Lleida, España, y la doctora Eva Villegas, que sean la segunda parte de este webinar. Ella es de la Universidad Ramón Llull, espero que lo diga bien, de España también. Entonces, vamos a hacer este preámbulo de presentación. No sé si quieras comentar algo al respecto. Nos acompaña para esto también mis colegas, doctor Luis Iroposti y César Collazos. ¿Algún comentario, César, al respecto? No, solamente agradecer a Eva y a Afra por su tiempo, por el espacio. Recordarles que esta es una actividad que organizamos, como dice Jaime, dentro de la red HCI Collab y el apoyo también de AIPO, que es un evento que organizamos el último jueves de cada mes. Y también aprovechar el espacio para recordarles que estamos pronto a cerrar el Call for Paper de las Jornadas Iberoamericanas de Interacción Humano-Computador, que este año se organizarán en Sao Paulo, Brasil, de manera virtual, por la situación que estamos viviendo. Entonces, aprovechamos este espacio también para que envíen sus contribuciones. Y de una vez también aprovechar para mencionar que el mañana es la fecha límite también para envío de artículos a Interacción. Entonces, estamos sobre el tiempo para enviar nuestros trabajos. Nuevamente, mil gracias, Eva y Afra, por el tiempo, por su colaboración y por estar predispuestas a compartir el conocimiento de este tema tan interesante que nos reúne el día de hoy, que es el tema de accesibilidad. Le doy la palabra a Witsi para ya comenzar. Bueno, para no hacer más preámbulo, igualmente me uno al agradecimiento de mis compañeros. Y bueno, ya saben la dinámica, los que nos están siguiendo a través de la red social, allí casi al final de la sesión de cada una de las ponentes, vamos a tener un periodo para que ustedes puedan escribir sus preguntas y nosotros se las haremos llegar aquí al foro a cada una de las ponentes. Entonces, pues bueno, muchas gracias por su colaboración y adelante, doctor Jaime. Bueno, pues me toca más que decir adelante, doctor Afra Pascual. Y de antemano, también gracias. Entonces, si hacemos ya su presentación ahí, pasamos ya su transparencia en la pantalla. Sería, sí, para que se inicie ya. Adelante, doctora Afra Pascual. Hola, buenos días y buenas tardes a los que miran de España. Espero que estén viendo la presentación, ¿sí? Me lo pueden confirmar. Sí, 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 está bien. Estamos viendo la presentación en el formato donde se ven los estudios. Bueno, muchas gracias por la invitación al webinar, porque para mí la verdad es que me gusta explicar cosas relacionadas con la evaluación de la accesibilidad web, porque es el tema en el que he estado involucrada en los últimos años y siempre, bueno, es un placer. Mi presentación va a estar dedicada a explicar cuál es el proceso de evaluación de la accesibilidad web, que es un proceso un poco costoso y por ello, pues, existen diferentes metodologías que ayudan en este caso. Esta es la agenda que voy a desarrollar y, primero de todo, una presentación sobre quién soy, ¿no? Actualmente soy profesora asociada de la Universidad de Lérida y estoy haciendo dos asignaturas relacionadas con el ámbito web y tengo una experiencia de unos 20 años estudiando en el ámbito de HCI, donde primero estuve focalizada en la usabilidad, pero luego, a partir del máster, el mundo de la accesibilidad se me abrió como un nuevo campo de investigación y es donde he dedicado los últimos años. Quien quiera conocer más cuál ha sido mi trayectoria y todo, pueden acceder a los enlaces de ResearchGate o bien a LinkedIn. Primero de todo, también ubicar dónde estamos, ¿no? Porque como estamos en un mundo tan ubicuo, hay diferentes personas de diferentes sitios del mundo. Entonces, físicamente, yo ahora me encuentro en Lérida, que es de donde forma parte mi universidad, ¿no? Y más o menos ubicadas en el mapa del mundo, estamos aquí. Es una universidad que es bonita, es pequeñita, pero es bastante, bueno, se está muy bien en Lérida. Y también querría incluir el logo del grupo de investigación al que pertenezco, que es Grío, porque este logo lo que me transmite o lo que quiere transmitir es que nuestro foco de investigación es la interfaz, pero por un lado las personas están completamente adaptadas, es decir, la interfaz tiene que estar adaptada a las características de las personas y por el otro lado la tecnología tiene que ayudar, es decir, la interfaz ayuda a que la tecnología sea más fácil para las personas. Y para nosotros lo más importante de la tecnología son las personas que la utilizan. Y solo puntualizar que este grupo se creó hace 30 años, cuando más o menos los ordenadores eran como ven ustedes en las imágenes y el concepto de HCI era una cosa que prácticamente nadie hablaba sobre ello. Sí que me ha permitido en esta presentación hacer un poco de definiciones, pero como luego Eva va a introducir los conceptos de forma mucho más clara, voy a ir pasando un poco sobre estos conceptos solo para intentar focalizar luego la atención a la hora de la evaluación de la accesibilidad. Comentar que en el mundo una de cada siete personas que acceden a la web tiene algún tipo de discapacidad. En esta imagen se observa que existen diferentes tipos de discapacidades que pueden estar adquiridas cuando la persona nace, pero no debemos de olvidar que en algún momento de nuestra vida cualquier persona puede tener una situación discapacitante, o bien nos hemos roto la mano, o bien tenemos una infección de oreja y no tenemos la oído suficiente bien, etc. Y tampoco nos debemos de olvidar que poco a poco nos estamos haciendo mayores, por tanto conseguir una web más accesible de alguna manera nos ayuda a todos, es beneficioso para todo el mundo. En la W3C, que es el organismo que se dedica a cuidar la web, no solo desde el punto de vista de que sea accesible, sino que tiene diferentes ámbitos, hay unos vídeos muy interesantes sobre cómo las personas con discapacidades usan la web. Si sabes las realidades de esas personas y las conocen, los desarrolladores pueden ser más empáticos a la hora de crear su contenido para todas las personas. Entonces, la definición de accesibilidad web, intento trasladar el mundo web, que es un poco así abstracto, al mundo físico. De alguna manera, un edificio sería un sitio web donde un usuario con una silla de ruedas intenta acceder a él, pero en este caso no va a poder porque hay escaleras. En cambio, cuando un sitio web es accesible es cuando existe una rampa que le permite el acceso de forma más mejor. No voy ahora a categorizar el tipo de acceso que va a poder tener, pero la manera de cómo va a interactuar con el sitio web, si es accesible, es mucho más mejor. Por tanto, el usuario va a poder disfrutar mejor de esta experiencia. Pero tampoco nos podemos olvidar que no es acceder la primera vez a la web, sino que es navegar por todos los apartados que contiene la web y garantizar el acceso a cualquier contenido que está en la web para todos. Es decir, para las personas que no oyen, que no ven, que tienen dificultad para mover las manos o que tienen dificultad de comprensión porque tienen discapacidades cognitivas. Ahora, quiero introducir el concepto de experiencia de usuario, que es un concepto más relacionado con la usabilidad porque tiene de alguna manera ver con lo que es la evaluación posterior y tal. En este caso, vemos dos cafeteras que en el caso de Incapto es una cafetera que ofrece una experiencia de usuario mucho más buena que la que está a su lado, porque aparte de que es más usable hacer el café, detrás de lo que significa el café de esta marca, pues tiene una especie de valor añadido que le da una experiencia más agradable a las personas que se toman este café. Relacionado con ello, mi compañera Yusia Masip hizo en su tesis doctoral un análisis de diferentes facetas que están relacionadas con la experiencia de usuario y una de ellas es la accesibilidad. Y esto lo llevo al punto en el que, por un lado, existe la experiencia de usuario en que normalmente, cuando las personas hablan de ello, hablan de una experiencia de usabilidad, pero yo quiero aquí sumar el concepto de la accesibilidad para crear, no lo he creado yo este concepto, sino que desde hace unos años existe el concepto de la experiencia de usuario accesible, que lo que permite es que un usuario, con las dificultades de uso de la tecnología asistencial y de poder acceder a la web y tal, que no se limite solo a poder acceder y comprender el contenido, sino que cuando acceda a una web, para él sea una experiencia lo más satisfactoria posible. Porque, por ejemplo, disponer de accesos en rampa en diversos edificios no indica que sea una buena experiencia del usuario. De la misma manera que un sitio web cumpla con las pautas de accesibilidad, no siempre ofrece una buena experiencia de usuario accesible. ¿Cuándo se ofrece una buena experiencia de usuario accesible? Cuando haces que el usuario se desprecupe del camino, es decir, que cuando acceda a una web lo haga a través de una rampa automática o bien con un ascensor, que esto trasladado al mundo de la web es cuando una persona sorda puede ver un vídeo con lenguaje de personas sordas. Cuando una persona que no ve puede percibir todos los elementos de la web y no tiene dificultad para interactuar con ellos, porque tiene una tecnología javascript que le impide poder hacer clics, etcétera. Por tanto, en el caso de la evaluación de la accesibilidad, te puedes quedar solo en el punto de vale, he evaluado la web y es o no accesible, pero si buscas un poco más allá, puedes lograr una experiencia de usuario mejor, que luego esto se tiene que trasladar a la hora de hacer la implementación de la web. En el punto en el que voy a empezar ahora, voy a tratar lo que es las pautas WCAG, que son la base sobre la que se fundamenta la evaluación de la accesibilidad web y una metodología que facilita este proceso. Finalmente, la evaluación de documentos PDF, porque no debemos de olvidar que también es un contenido necesario para saber si es o no accesible, porque también los usuarios acceden a él. Como he comentado anteriormente, W3C es el organismo que vigila de que la web sea como es. Entonces, dentro de la UI, la iniciativa de accesibilidad web, entre otras cosas, se dedican a crear las pautas de contenido accesible. En el fondo, hay gente que le tiene bastante miedo porque son bastante densas y muy complejas en su lenguaje, porque va a perfiles muy técnicos, pero en el fondo, en el fondo es un check-licks. Es como si fuera la evaluación heurística, pero visto desde el punto de análisis de una web técnicamente para que sea accesible. Las pautas WCAG se dividen en cuatro principios. Perceptibilidad, donde dentro hay diferentes pautas y cada una de ellas se concreta en criterios. Estos criterios me permiten saber si una imagen tiene un texto alternativo, si es distinguible, los elementos sobre los que se puede clicar para que un usuario con un lector de voz pueda interactuar con ellos, etc. En el principio de operabilidad es cuando el usuario puede hacer una interacción con los elementos y de esta manera puede ejecutar las acciones que son posibles en la web. En el principio de comprensibilidad es cuando el contenido es suficientemente claro, legible y con un nivel de comprensibilidad alto para que personas con discapacidad auditiva o personas con discapacidad cognitiva tengan... Es donde se tratan estos aspectos de estas pautas más direccionadas a estos tipos de usuarios y es para mejorar la comprensión de la web en general. Y finalmente, el principio de robusto, que lo que intenta evaluar en este caso es que una web sea posible consultarla no solo a través de una web de un escritorio, sino que también lo puede hacer a través del dispositivo móvil o a través de las herramientas existenciales que realmente esté utilizando cada uno de los usuarios posibles que esté accediendo a la web. Como antes han visto ustedes las rampas, que era para acceder a una oficina que no era accesible en el primer caso, sin embargo, la otra que tenía como unas... era automática y permitía un acceso mejor, en el caso de las pautas WCAG también hay diferentes niveles de cumplimiento. En el que en el primer nivel, que es el nivel A, se consigue una rampa, es decir, vale, el edificio tiene una rampa, pero bueno, realmente subir esa rampa va a ser un poco complicado. En el nivel de las pautas WCAG 2.1, nivel de AA, este acceso, ya lo ven, es bastante mejor. Y es además el que está actualmente formalizado dentro de las normativas de cómo tienen que ser cumplidas las pautas WCAG en los sitios web. Y finalmente el nivel 3, que no es de cumplimiento legal y por tanto llegar a él, lo hacen muy pocas web, es cuando puedes acceder a la web y tienes esta experiencia que te separa de la complejidad que es utilizar la web para personas con discapacidad e intentar que el contenido llegue de forma más... con una mejor experiencia para estos tipos de usuarios. Esta es la imagen, como a vista de pájaro, de cuáles son las listas de las pautas WCAG. Y las pautas WCAG son un organismo vivo, dijéramos, ¿no? Son unas pautas que no se cierran nunca. Siempre están en continua evolución. En el año 2018, creo que se crearon las pautas WCAG. Y ahora, hace dos o tres años, salieron las pautas WCAG 2.1, que son las que están pintadas un poco en rosita, ¿no? Que son pautas que están más dirigidas a hacer una evaluación de conceptos un poco relacionados con las personas con discapacidad cognitiva, puesto que faltaban en la primera versión de las pautas WCAG, de las 2.0. Y ahora, también existe el borrador de las 2.2, que cuando sea que está todo el mundo en consensuado de que son los criterios adecuados para formar parte de esta nueva versión, será cuando formen parte de la recomendación. Y como he comentado, a las pautas WCAG es normativa en muchos países, no solo europeos, porque prácticamente todos los países europeos rigen por estas pautas, sino en Estados Unidos, existen unas pautas que podrían ser una cosa similar, que son las sección 508, y dentro del ámbito de Iberoamérica, también las pautas que se rigen es sobre las pautas WCAG. Las pautas WCAG nacieron en el año 1999, y a partir de entonces han tenido un largo camino. Y actualmente, la formalidad, lo que es normativa legal, al menos en el ámbito español, es que todas las webs de administraciones públicas han de cumplir al menos el criterio AA de las pautas WCAG 2.1, a partir del 20 de septiembre de 2020. Bueno, esto fue el año pasado. Esto que me indica que las pautas WCAG y la implementación de la accesibilidad es un proceso largo, costoso, que todavía no está en el ADN de los diseñadores, ¿no? Porque la verdad es un ámbito de investigación bastante interesante, porque todavía falta mucho para conseguirlo. Vale, por un lado, les he explicado lo que son las pautas WCAG, que son el checklist que tengo que pasar para saber si mi web es o no accesible. Pero por otro, existe una metodología que me ayuda para poder saber, bueno, que no me deje nada dentro de la evaluación que voy a realizar. Esta metodología se creó en el año 2014 y también la creó el organismo de W3C. Y forma un conjunto de cinco pasos que les voy a explicar cada uno de ellos para que lo conozcan. El primer paso es definir el ámbito de la evaluación. Si, por ejemplo, contactan conmigo a alguien y me dice que tengo que hacer una evaluación de un sitio web, si no lo conozco, debo de tener que observar este sitio web para saber cuáles van a ser las páginas que voy a evaluar. Y si voy a tener en cuenta solo la URL base o voy a tener en cuenta sub-URLs que me van a hacer crecer la cantidad de páginas que tengo que evaluar. También las pautas, que en la mayoría de los casos serán las pautas WCAG. El nivel, si estoy evaluando una página de una administración pública, directamente ya solo sé que el nivel tiene que ser de AA. En cambio, si es una empresa, el nivel puede ser solo A, porque así es como el primer paso para que es lo que tienen que hacer para en la siguiente iteración puedan conseguir una accesibilidad mejor. Y finalmente, también tengo que definir cuál es la tecnología asistencial, ya sea a través de un lector de voz o ya sea a través de cualquier otro elemento que pueda utilizar una persona con discapacidad, para saber si mi web es compatible con esas tecnologías que yo estoy evaluando. En el paso número dos, tengo que hacer una exploración de páginas por el sitio web y identificar cuáles son las que tienen elementos que son susceptibles a poder tener problemas de accesibilidad. En esta imagen veo un árbol de directorios de una web, ¿no? Y entonces tengo que ir seleccionando cuáles son las páginas que tienen enlaces, tablas, gráficos y sobre todo las plantillas, porque en este caso también las tengo que incluir en la evaluación, ¿no? Pero no todas, sino una de cada tipo donde se encuentre la mayoría de los elementos que voy a tener que testear. Entonces, si un sitio web tiene un total de 100 páginas, lo pongo un número aleatorio, cuando hago una evaluación no voy a hacer la evaluación de 100 páginas, porque realmente es un proceso largo y costoso, ¿no? Y entonces lo mejor es hacer una reducción y obtener solo una muestra representativa de este sitio web. No es un número así, ¿no? Pero de 100 páginas no puedo coger 10 y 15, sino depende de la cantidad de contenido que tiene el sitio web cuando seleccionas en concreto cuáles son las páginas que voy a tener que evaluar. Sobre todo, sobre todo las más importantes, y esto dentro de la metodología existe un apartado que indica que al menos tengo que evaluar la página de inicio y la página de accesibilidad, que si no tiene el sitio web la debe de tener. Y aparte de todo esto, tengo que ir cogiendo las páginas donde existen más elementos susceptibles de tener problemas de accesibilidad para poder saber si ese contenido es o no es accesible. Y esto, una vez tengo esta lista de páginas de mi sitio web, lo que tengo que hacer es observar, es decir, hacer la evaluación, coger las pautas WCAG una a una e ir observando por cada una de las páginas si se cumple o no se cumplen estos criterios. Para hacer esto, como es un proceso largo y laborioso, existen una serie de herramientas, no solo automáticas, que me ofrece servicios web y plugins que pueda instalar en el navegador, sino que también debo de utilizar o debo de hacerlo, debe de hacerlo una persona con conocimientos suficientes para poder discernir si una cosa es suficiente accesible o no lo es. Todavía no existe la evaluación mágica que sea automática 100% y entonces por eso las pautas WCAG son como difíciles de procesar por muchas personas porque son, la verdad, complejas. Como he comentado, existen una serie de programas, ya sean servicios web o plugins que me ayudan a este proceso y asimismo también tengo una serie de herramientas semi-automáticas que no te dan un resultado tan bueno como el que me pueden dar las herramientas automáticas, pero que me sirve la hora de hacer esta evaluación manual que necesito. Estas dos transparencias luego voy a hacer una pequeña práctica para que las puedan ver en su desarrollo, ¿vale? Y no tenemos que olvidarnos de los documentos PDF porque también dentro de la normativa está vigente que tienen de ser documentos los PDFs accesibles y que pese a que existe la herramienta Adobe Acrobat Pro para hacer la evaluación, lo mejor, lo mejor, lo mejor siempre es hacer, es decir, prevenir antes que curar. Es decir, crea un documento PDF intentando que sea lo más accesible posible para, de esta manera, no tener que preocuparte de arreglar los problemas posteriores derivados de la no accesibilidad del documento. Y para ello les remito aquí a diferentes guías en las que estuve participando, en las que se explicaba la manera de crear un PDF accesible. Como he dicho, voy a intentar hacer ahora una práctica de cómo se hace una evaluación. Y lo que voy a hacer a seguir es una evaluación preliminar que indica la UAI. Lo que he hecho ha sido, previamente a la evaluación, hacer una, perdón, previamente a preparar la presentación, hacer una evaluación de la web de HCI Colab. He accedido a ella, entonces la he empezado a mirar. Una de las cosas que me es muy útil es esto de la información relacionada con los servicios web. El servicio web te dice qué página quieres evaluar y yo ya lo he añadido y he puesto la página de HCI Colab y me sale una serie de errores. En la parte inferior lo que veo es la cantidad de errores que se han producido. Ahora mismo son errores un poco así abstractos. Id, atributo, evalúe, is unique, adding a link, at the top of each page. Bueno, vale. Yo con esto, pues vale, funciono. Existen otras herramientas que no he podido validar con la página de HCI Colab, pero que me ofrece también una información muy similar, ¿no? Te indica cuáles son las pautas que no se cumplen y más información para poder repararlas. Asimismo, no solo me quedo con la información de... Espera un momento. No solo me quedo con la información que me ofrece estas herramientas semiautomáticas, sino que lo que intento es hacer una evaluación de plugins para poder determinar cuáles son los problemas reales de las evaluaciones que estoy realizando. Uno de estos plugins es el plugin de Siteimprove, que también me da un resultado bastante adecuado porque me indica por cada una de las pautas cuáles son los problemas que me ofrece. Incluso, en algunos casos, me indique ya directamente cuál es el problema, dónde está. ¿Dónde está? ¿Vale? Vale. Entonces, aparte de hacer una primera evaluación de cuáles son las pautas WCAG que no se están cumpliendo y esto me ayuda con estas herramientas semiautomáticas, perdón, estos servicios online, lo que hago es también hacer una evaluación de diferentes aspectos de la página. Uno de ellos es a través de un plugin que se llama Heading Maps, que lo que hace es mostrarme cuál es el índice de alguna manera de la página. Una página web es un documento que debería de ser como un libro. Entonces, en este documento yo debería de poder visualizar la información con un título 1. Todos los libros tienen un índice con capítulos en el que primero hay un título, luego hay unos subapartados, etc. En el caso de la web de HCI Collab, me encuentro de que el índice se ha saltado el título y el subtítulo y directamente me está titulando como nivel 3 algo que debería ser de título 1. Por tanto, esto forma parte de uno de los problemas del Check Leaks. Afra, una cosa, lo que pasa es que no estamos viendo esa información. Tenemos en este momento el slide de, según indica la W3C, evaluación preliminar, pero la evaluación de HCI Collab no la estamos viendo. Muchas gracias por avisar. Espera, entonces tengo que compartir el navegador. Perdón, ¿eh? Porque... Vale, ahora sí. ¿Sí? Vale. Bueno, pues entonces vuelvo a explicar un poco, ¿no? Las herramientas automáticas, solo indicando la URL, me sale una lista de cuáles son los criterios que se cumplen y no se cumplen. Y se acostumbra a utilizar varios y yo acostumbro a utilizar servicios online y también utilizo estos plugins que me hacen una evaluación de cuál es el nivel de las pautas WCAG que se me cumplen. Porque esto fácilmente lo puedo trasladar al informe final que tengo que cumplimentar. Asimismo, cuando tengo que hacer una evaluación de una web, no solo miro cuáles son las pautas WCAG que se cumplen y no, sino que también miro diversos aspectos. Uno de ellos es el índice, que como he comentado, una web tiene que cumplir un índice con un título 1, título 2, título 3, etc. En el caso de la web de HCI Collab, faltarían los dos primeros índices. Hago también una observación de cuáles son las imágenes, el texto alternativo de las imágenes, porque también me indica bastante bien la manera de cómo podría ser los problemas derivados de la accesibilidad del sitio web. Y existen también una serie de bookmarks que me permiten, cuando recargo la página, me permiten hacer una evaluación complementaria a cualquier otro plugin que tenga. Por ejemplo, los headings que he observado anteriormente con la herramienta Headings Map, me aparecen marcados aquí con esta herramienta que se llama Total 11Y. Me indica que es el H4 perfecto, pero aquí me dice, oye, estás empezando con el H3 y a lo mejor debería de ser el H1. Ya de alguna manera te dice el problema y la solución. También me ofrece información relacionada con el contraste. Aquí vemos que existen bastantes textos que forman parte del menú que no tienen un buen contraste, etc. Además de todas estas, es una herramienta relacionada con la evaluación semiautomática. Es una herramienta que me parece también muy interesante, que es la AXE, porque te hace una evaluación y te hace no solo la evaluación, sino que te indica visualmente dónde ocurre el problema. Si nos vamos, si me voy a ver, por ejemplo, esta, ¿no? Las imágenes deben tener un texto alternativo y me voy a ver el Highlines, veo que aquí hay una imagen que no tiene al texto alternativo. Además, por ejemplo, yo tengo ahora 28 errores. Si me voy a Inspect y me voy a justo el código donde ocurre este problema, ahora voy a simular una reparación, ¿vale? Esto solo es en local y evidentemente no se me va a trasladar al servidor. Pero yo ahora lo que voy a intentar explicarles es que la evaluación de la accesibilidad no solo se puede quedar en decir, vale, estas son las fotos que van mal, sino intentar aportar solución a la hora de hacer la evaluación. En este caso he arreglado el problema de accesibilidad de las imágenes que veo que hay 28 imágenes y cuando ahora vuelvo... Vale, perfecto. Me acaba de pasar que las imágenes tienen el texto alternativo. Vale, bueno. Alguna historia me he debido de dejar por aquí. Pero justo esta herramienta es bastante útil porque me permite añadir preparación al contenido y de esta manera puedo... A ver si ahora... Vale, ¿veis? Ahora sí. No se había debido de guardar la primera vez. Vale. Vale. Y ahora voy a volver a presentar, a volver a conectar con la presentación porque la evaluación de las pautas... Perdón. La evaluación de la accesibilidad no únicamente es la evaluación de las pautas WCAG, sino que es la evaluación además complementariamente, si es posible, de intentar simular una persona con discapacidad a la hora de utilizar la web. En este caso, existen diferentes discapacidades y una de ellas, por ejemplo, las personas que tienen baja movilidad utilizarían solo el teclado. Por tanto, una de las prácticas que se realiza para evaluación de accesibilidad es usar la web solo con el teclado y observar si pasan por cada uno de los elementos. O bien, observar la web sin color para ver qué ocurre. Yo voy a presentar una lectura utilizando el lector de voz VoiceOver que dispone Apple, los dispositivos Apple instalados en el sistema operativo que pueden observar que se oye cuando se navega por la web de HC y Collab. Chrome, HC y Collab, red colaborativa para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de interacción humano, computador a nivel iberoamericano, contenido web, estás enlace, visitado, enlace, imagen, HC y Collab, Chrome tiene una nueva ventana, visitado, enlace, home, lista, siete ítems, menú desplegable, enlace, presentación, menú desplegable, enlace, actividades, menú desplegable, enlace, resultados, menú desplegable, enlace, recurso, visitado, enlace, contacto, enlace, noticias, visitado, enlace, leer más, visitado, enlace, un año de webinars de IHC en Iberoamérica, tres indicador ordinal femenino edición, 2021, visitado, enlace, leer más, visitado, enlace, libro digital de HC y en español, visitado, enlace, leer más, enlace, convocatoria BIPO 2021, enlace, leer más, está, enlace, virtual 13th International Conferencia on Development Mantine Systems Engineering, enlace, leer más, imagen sin descripción, imagen sin descripción, barra logo guión bajo AWI PNG, pie de página, enlace, comp sound link, enlace, AWI, estás en un elemento de tipo enlace, bueno, espero que hayan podido escuchar cómo se oye la web a través de esta tecnología asistencial, que si hubieran cerrado los ojos, es lo que les pasa a las personas que no ven, intentar imaginar cómo es la web, y no sé si se han dado cuenta, pero había ciertos textos en la página que no se decían tal y como parecen escritos, sino que lo decía de una manera que, bueno, podría ser mejor para que este lector de voz trasladara esta información del texto al audio, a la voz, de forma más, con una mejor experiencia. Y ya finalmente, cuando has hecho los cuatro pasos, es decir, has decidido qué sitio web vas a evaluar, de qué manera, cuáles son las páginas, qué pautas, cada uno de los criterios y todo, el último paso de todos, que es como el más complejo también, es intentar recoger todos estos resultados. Dentro de la web de W3C existe diferentes informes, pero incluso dentro de la metodología, te explica una serie de índice que debería de tener tu sitio web. Pero vaya, básicamente cuando le entregas el resultado de la evaluación a un cliente, lo que quiere saber es dónde tengo que mejorar. Por tanto, le puedes explicar dónde falla, pero lo más importante es las mejoras correctivas que se pueden aplicar al sitio web para que en la siguiente evaluación esto ya no ocurra. Y finalmente, las conclusiones que nada, solo decir que la evaluación te ofrece una información sobre el nivel de acceso que actualmente tiene mi sitio web, y ofrecer una buena experiencia de usuario es mejor para las personas con discapacidad porque de esta manera les facilitas el camino al acceso a la web porque ya tienen suficiente con tener que lidiar con las herramientas asistenciales y todos los problemas que se encuentran a la hora de acceder a la web. Finalmente, solo he añadido aquí un montón de referencias, pero que quedarán colgadas en las transparencias que haya dentro de la web de HCI. Y solo agradeceros, atender a mi presentación, y si quieren hacer alguna pregunta, o bien lo hacen después. Profesor Álvaro, muchas gracias por su presentación, en su ponencia. Allí en el chat le voy a colocar las preguntas. Hay una pregunta del profesor Tony Granoles, que dice, hace muchos años que enseñamos accesibilidad a nuestros alumnos, pero el nivel de accesibilidad real sigue siendo muy bajo. ¿A qué crees que se debe esto? El nivel de accesibilidad es bajo porque no hay suficiente formación en el ámbito de accesibilidad. Es decir, la formación en accesibilidad es bastante inexistente. Entonces, si no se les enseña a los ingenieros informáticos, que son los que van a codificar la web del futuro con una severidad mejor de cómo se tiene que hacer, pues bueno, entonces el resultado es malo. Quiero decir, que luego tiene que venir W3C, ofrecer al gobierno de cada uno de los países multas y normativas y tal, para que al final la gente lleve a hacer sus webs accesibles. Pero es que sin saber cómo son accesibles, pues nadie sabe implementarlo. Es por ello que dentro de las asignaturas que hago en el grado que estoy cursando, que soy docente de diseño web y de web dinámica, les pongo bastante acento a que tienen que conocer cuáles son las maneras de hacer la web de forma accesible, porque ellos van a ser los diseñadores del futuro y tienen que ya, al menos cuando salgan de la universidad, que lo lleven incorporado de fábrica, de serie, y que luego si quieren aprender más que puedan. Por tanto, yo creo que lo principal es la formación de las personas. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Hay una pregunta más del profesor Pablo Torres. Sobre el muestreo para la evaluación en sitios web institucionales con mucho contenido, ¿cuál es la sugerencia más práctica según su experiencia? Pues hacer una muestra, intentar hacer, intentar recoger las máximas, el máximo de contenido en el menos números de páginas. Por ejemplo, si tú coges las páginas, la página principal habitualmente tiene bastante contenido. Entonces, si existen los imágenes, los textos, los vídeos, ahí existen enlaces y tal, prácticamente después, cuando vuelves a analizar páginas del subdominio, estás reevaluando contenido que ya previamente existía. Por tanto, el paso este del muestreo de páginas es bastante importante, porque si no, te encuentras con que tienes que evaluar, no sé, 30 páginas, que en el fondo son similares, pero que no te aportan una diferencia entre si tienes que evaluar 15 o tienes que evaluar 30. Más vale que cojas 15 con el máximo de elementos interactivos o elementos necesarios para evaluar la accesibilidad, que no más. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos una pregunta más de Lourdes Moreno López. Hola, gracias por tu charla. Un saludo. ¿Cuál es tu opinión acerca de las características que deben tener los evaluadores? Años de experiencia, perfil profesional, nobles, etcétera. Bueno, los evaluadores de accesibilidad yo creo que somos personas que somos muy minuciosas. Hacer la evaluación de la accesibilidad es un proceso largo, costoso y si lo hace una persona sin conocimientos técnicos, le va a costar analizar alguno de los criterios que indica más de mira si en el código fuente existe este atributo o si está este. Estas personas no van a demasiado saber cómo se hace. En el caso de la experiencia, evidentemente la primera vez que haces una evaluación no la vas a hacer del todo bien, sino que cuantas más evaluaciones haces, más experiencia vas a poder conseguir. Entonces, no sé, el perfil profesional que sean un poco técnicos, y noveles, bueno, cuando haces noveles, después te llegas a hacer técnico con los años de experiencia. Así que, bueno, tienes que tener un poco de experiencia para hacer evaluaciones de accesibilidad. Muchas gracias. Bien, el profesor César Collazos tiene una pregunta final. Gracias, Afra. Primero, agradecerte por tu charla tan interesante, didáctica, porque nos mostraste el proceso. Agradecerte porque nos volviste nada del sitio y eso es parte importante, porque justamente creo que eso es lo que hay que trabajar. Y coincido con lo que dice Tony y con lo que dice Lourdes. Primero un comentario y luego una pregunta, y es la necesidad de formación. Tú lo has dicho. Creemos que el tema de accesibilidad muchas veces lo vemos tangencialmente, como que soplar y hacer botellas. Y realmente se requiere y es obligatorio. Debería ser obligatorio la formación en temas de accesibilidad para los ingenieros, justamente, para los que desarrollamos tecnología, porque si no, pues no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, hay que trabajar en eso. Creemos que eso debe ser una iniciativa también que nosotros aquí, desde la red H5 Lab, empecemos a impulsar fuertemente. Y para muestras es lo que estamos viendo. El sitio web que tenemos, que justamente no es accesible, tampoco es usable. Y eso es parte, porque muchas veces son elementos que, lastimosamente o características que no las vemos trascendentales o fundamentales. Entonces, hay que cambiar esa ecuación. Y tengo una pregunta, es con respecto, bueno, tú has dado una visión muy interesante del tema de accesibilidad web, pero para la parte no web, ¿qué tipo de herramientas también hay? Digamos, lo mencionaste en algún momento, por ejemplo, la parte de documentos PDF. Ustedes han hecho un libro muy interesante, que es con el tema de accesibilidad en aplicaciones de escritorio, llamémoslo así, PDF, Word, Excel, PowerPoint. Pero, por ejemplo, para la parte móvil, o una cantidad de dispositivos que hay en día no necesariamente web, si se tuviera también estas iniciativas de la W3C, que pudieran de alguna forma guiarnos para, para esos diseños que sean realmente accesibles. No es mi ámbito en el que me he dedicado, pero existe también las pautas móviles para que sean accesibles. Ahora no recuerdo cuál es el nombre más genérico, pero existen las pautas para evaluar la accesibilidad en el móvil. Y existe una subparte dentro de la W3C que se encarga de este tipo de iniciativas direccionadas a la evaluación en dispositivos pequeños. Existen. Y además, dentro del ámbito español, en este año 2021, si el año pasado las webs debían de ser accesibles, este año las aplicaciones de las administraciones públicas también tienen que ser accesibles. Por tanto, también pocas van a serlo este año, pero poco a poco se van a incorporar los elementos de accesibilidad. Y es lo que todos han comentado. Es decir, la accesibilidad es como, sí, bueno, sí, sí, vale, vale, pero realmente no sabe la gente muy bien cómo crear contenido accesible, no solo desde el punto de vista de los desarrolladores, sino nosotros mismos cuando creamos contenido en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en una web con CMS, no tenemos demasiada idea de cómo se hace accesible. Y esto también forma parte de barreras que impiden acceder al contenido de las personas con discapacidad. Disculpe, voy a un poquito a la pregunta que decías retomando del 2021, dada la pandemia. César, Afra, el contexto también puede ayudar, ¿no? O sea, creo que no estamos preparados en el área de los diseñadores, los programadores, para justamente responder a estas cuestiones que el usuario, pues también presenta cierta dificultad para el acceso a los contenidos. Digamos, un maestro, voy a decir en el caso, sabes que ahora tienes que dar en línea tus contenidos y presenta ciertas dificultades, para hacer pasar ese mensaje, ese acceso a los contenidos, ese acceso a los dispositivos. Creo que el contenido, ¿tú crees que el COVID puede aportar, ayudar? Lo que decía, preguntaba Tony, ¿no? es que si podemos aportarle algo a la comunidad, o sea, desde el punto de vista económico también, que nos apoyen mal las empresas. No sé qué respuesta tengas ahí. Disculpa, César, por la pregunta insertada. El COVID lo que ha hecho ha sido hacernos un frenazo a todos, que nos hemos dado cuenta del mundo en el que estamos, y que la tecnología nos las han puesto en pantalla, ¿no? Ahora todos estamos con una pantalla delante. Dentro del contexto nuestro, tenemos las dificultades que tenemos, pero una persona con discapacidad, el uso de la tecnología y no accesible, y que es el único canal para poder acceder a cierta información, o a cierta formación, si es que están haciendo un grado o un estudio o lo que sea, pues aquí es donde se dan cuenta de que no van a poder asistir a clase porque están haciendo una videoconferencia con una herramienta que no es accesible y ya les desmontas todo. Sin embargo, dentro de los ámbitos de la universidad, que es lo que conozco, sé que en diferentes universidades españolas existe, y también del ámbito de Iberoamérica, existen las unidades para ayuda a las personas con discapacidad. Entonces, de alguna manera, las personas con discapacidad necesitan ayuda, pero si la tecnología ya no es accesible, van a tener dificultades. Por eso, el concepto de experiencia de usuario accesible es donde debemos de tener que ir. No es solo, mira, vale, vas a poder acceder, sino vas a poder acceder a un sitio en calidad y vas a disfrutar de lo que sea donde vas a acceder sin tener que preocuparte de las barreras en las que tendrías que estar interactuando si no fuera de este caso. Así que la pandemia nos ha dado un bofetón para darnos cuenta de que es necesario todo. Ok, sí, entonces se va a ayudar, sí. no sé, ¿qué más? César, ¿qué más preguntas? Adelante. No, ya Jaime, yo creo que por efectos de tiempo, ¿cierto, Witsi? Agradecerle a Afra, de verdad, por su interesante, entretenida charla dinámica y sobre todo, que nos llama la atención, o sea, como que jalón de orejas a todos los que estamos trabajando en este tema, y eso es muy importante, porque tenemos que ver cómo la dinámica de experiencia de usuario accesible debe ser el corazón del desarrollo de tecnología. Muchas gracias, de verdad, por tu charla tan interesante. Ya como Jaime lo había dicho, las charlas estarán disponibles pronto en el sitio web de la red HCI Colab, y seguramente vamos a tener muchos vínculos con Afra para poder trabajar. Ya estábamos hablando internamente que necesitamos hacer un rediseño, estamos haciendo el rediseño en el sitio web desde la perspectiva de usabilidad, y uno de los componentes fundamentales que vamos a incluir es el componente de la accesibilidad. Entonces, vamos a pedirte tu colaboración y tus sabios consejos en esa parte. Muchas gracias, Tafa, de verdad. Muchas gracias. Sí, no problema, porque es una cosa que, bueno, yo creo que aporto pequeños granitos al mundo, y bueno, me siento también agradecida por eso. Gracias a ustedes. Un año de webinars en interacción humano-computador. Gracias. 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 Gracias.